Muy buenas noches, con la presencia del notario público, señor Jorge Ogal de Verdugo. Buenas noches. Buenas noches. Damos inicio al sorteo Nuevo Kino 5 agrandado número 3914, de fecha 19 de enero de 2016. Se inicia la extracción de balotas de Nuevo Kino 5. Trece. Diez. Diez. Enzo Veintinueve Cinco Treinta y uno Repetimos los números de Nuevo Aquino 5 Son los siguientes Trece Dieciocho Once Veintinueve Cinco Catorce Treinta y uno Continuamos con la primera extracción de agrandado Treinta y uno Treinta y uno Treinta y uno Treinta y uno Venta y uno Treinta y uno Treinta y uno 18 Repetimos, primera extracción de agrandado Los números son los siguientes 34, 31, 24, 23, 18 Continuamos con la segunda extracción de agrandado 36 34 Más información www.agrandoming.org 36, 23, 26 radios 37, 27, 2 1 1 1 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 Repetimos segunda extracción de agrandado, los números son los siguientes 36, 34, 18, 12 y 5 Continuamos con la tercera extracción de agrandado 36 35 35 36 37 37 38 38 39 40 40 40 40 41 42 Repetimos tercera extracción, los números son los siguientes 36 35 4 31 y 18 De esta forma finalizamos el sorteo nuevo Kino 5 agrandado, número 3914, de fecha 19 de enero de 2016 Buenas noches 31 35 42 42 42 43 44 42 45 45 47 47